¿Cómo me le va? Tenga muy buenos días. Quiero saludar a cada uno de los que nos ven a través de este medio digital. Por supuesto, este viernes 14, el gobierno departamental, el secretario de gobierno, el doctor Nasser Cruz, junto con el equipo, el director de gestión de riesgo departamental, vamos a estar en el municipio de Saravena iniciando la sesión extraordinaria de gestión de riesgo articulada con el municipio de Saravena, con el alcalde Juan Ignacio y con el doctor Iván, secretario de gobierno municipal, en las instalaciones de la administración municipal 8AM. Ya le hemos hecho la invitación a los presidentes de juntas de acción comunal para que nos indiquen ellos, conocedores de sus necesidades y de los puntos críticos en su territorio para realizar la visita técnica, para ver de qué manera vamos a accionar las herramientas que tiene el municipio y el departamento. Diputado, ¿ya usted hicieron algún tipo de inspección para dar a conocer? Sí, ya hay un diagnóstico realizado por el municipio donde se le va a exponer y por supuesto después de terminar la sesión donde se va a realizar esta exposición, vamos a ir a campo, que es el compromiso que se tiene con este gobierno departamental y por supuesto como lo manifestó el secretario de gobierno en la invitación que se le hizo a la asamblea departamental. Vamos a conocer de primera mano los puntos críticos del municipio de Saravena y por supuesto seguidamente de los más municipios del departamento de Arauca. ¿Hay muchos sitios críticos en Saravena? ¿Diputado, que usted pueda presentar algún tipo de emergencia en el inverno? Sí, sí. Creería yo que el municipio de Saravena, si no es el municipio más crítico, que puede presentar la mayor cantidad de desmantificados en esta ola invernal que se viene agudizando. Es por eso que hoy duró el municipio de Saravena en el casco urbano tres horas sin agua potable por las mismas crecientes que vienen presentando los afluentes que rodean al Saravena. ¿Es delicada la parte de la bocatoma de la pueblo allí? Se necesita una inversión bastante mayúscula para poder definir la bocatoma en qué punto va a quedar y la solución definitiva. Esperamos que con la visita que se va a realizar por parte de los profesionales en el área se tomen decisiones técnicas y satisfactorias para los aravenenses. ¿Y el sector de Portonavillo que todos los años se inundaba? Con los trabajos que se lograron realizar con las proveedurías, con la maquinaria que les llegó al municipio de Saravena y por supuesto con la comunidad se ha logrado mitigar y a hoy todavía no hay riesgo de inundación pero no se descarta. Es por eso que vamos a realizar esta visita urgente al territorio para tomar esas acciones y poder prevenir tantos damnificados en el territorio. ¿Recursos, diputado, de dónde podrían salir? Se aspira que el gobierno departamental junto con el gobierno municipal hagan esfuerzos grandes porque aquí lo primero que tenemos que nosotros los líderes políticos es velar por la vía de nuestros araucanos. Por supuesto después de esta visita se espera que salga un documento dirigido al gobierno nacional a gestión de riesgo nacional en busca de recursos porque sabemos que los recursos que tiene nuestro departamento y los siete municipios del departamento son escasos pero articulados con el gobierno nacional sabemos que podemos lograr muchas metas que nos hemos propuesto en este gobierno y como diputado de este departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!